¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, ¿vale? Estamos en Magicraft, Magicraft o Magicraft. Por lo que estuve viendo es como un Isaac, pero mágico, o sea, con varitas mágicas y con una configuración de escenario más al estilo Enter the Gungeon, ¿sabes? Habitación, ¿cómo decirlo? La típica, no sé, como Enter the Gungeon, como el Axolot, ya veremos, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Yo diría que más como el Axolot que como el Enter the Gungeon, pero el Enter the Gungeon sí que se parece al Isaac en ese aspecto, pero más como el Axolot, ¿puede ser? Algo más lineal, que si avanzas hacia adelante ya no puedes ir hacia atrás, la habitación hacia atrás, ¿puede ser? Be careful. Que estás jugando un... Ah, estás jugando como un MMO, ¿no? ¿Me estás distrayendo? ¡Para de hablar! Parece que estás jugando como un MMO, ¿no? Diciéndole al tanque, tal, pilla el boss, el mago, haz daño. Deja mirar al baño primero, ¿no? A ver. Podemos hacer... Vale. Interactuar... ¿Qué coño ha sido eso? Qué raro el cambio de cámara, rarísimo. ¿Tienen la espalda al símbolo de la Horda? Desearía ser un mago real, eso. ¿Tienen la espalda al símbolo de la Horda? El desarrollador es de la Horda. Qué grande, ¿no? A ver, algunos sonidos... ¿Qué coño? Creo que sí, creo que es más como el Axolot, de este estilo, ¿sabes? Que vas hacia adelante y no puedes ir para atrás. Interactuar. En el Isaac sí que puedes revisitar las habitaciones anteriores, igual que en el Enter. Igual que Crack Pet Show, también es igual, ¿no? En plan, llegas a una habitación, adelante, 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 y nunca hacia atrás. ¿Qué ha pasado? Después de cientos de años, por fin ha llegado un héroe, ¿no? Espera un minuto, es la magia, no sé cuánto, si yo le he elegido un harem, dice. Voy tirando para adelante, ¿vale? Un poquito de lore, me da igual. Cuando salga el juego completo... Vale, podemos disparar, el ataque es un poquito rarete, ¿no? Disparas tres, pipipi, pipipi, vale. Empezar aventura. La historia de una leyenda. Nuestro profesor dijo que no sé qué, vale, no sé. Igual son compañeros. De clase o algo, ¿sabes? ¡Ah, mira! Lo que no hay música. Bueno, la bajé mucho, igual. No, no se escucha nada. Poción de levitación. ¿Puedo romper todo el escenario? ¿Puedo romper los árboles, pero... ¿Caen cosas de los árboles? No parece, ¿no? Usar poción. Ah, y puedo levitar hasta el siguiente escenario. Ok. Se va a ser súper raro que no tenga audio, ¿no? Cristal venenoso, encantamiento. Aplicas un stack de veneno cuando golpees un objetivo. Vale. Pero no es una poción, es un objeto. A ver. ¡Ah! Es un encantamiento. Se lo pones directamente al arma. Hostia, está roto, ¿eh? Los cristales. Supongo que estos son para comprar cosas más adelante. Reliquia. Sala de reliquia. Musiquita. Por fin un poquito musiquita, ¿no? Estaba rarete. Lo único que se me hace raro no tener algún... Algún dodge o algo así. Que no tienes por qué tenerlo. Isaac no lo tiene. Vale, facilito por ahora, ¿no? Objetos brillantes. Te explican qué es cada cosa, pero bueno. Ya nos conocemos esta clase de juegos. Interactuar. Ganas tres puntos de escudo cuando entras en un... Cuando entras por una puerta, a una habitación nueva. Y invocas tres elfos que interceptan hechizos por ti. Recuperas cinco de vida cuando entras por una puerta. Guardianes. Esto es vida máxima. Esto es monedas. Vida máxima. Sí, es rollo Axolot, ¿vale? Y rollo, pues, Crack Pet Show. Y esta clase de roguelites que van por habitaciones en... Sorry. Más lineal en ese aspecto, ¿sabes? Una poti. Desbloqueas todo en la habitación. A ver, ¿cómo utilizarla? Ah. Cuando decía desbloquear, pensé que se abrirían las puertas. Pero igual es para cofres. Hechizos, reliquia. Voy para la reliquia, ¿no? Oye, lo de meter veneno es muy roto, ¿no? A veces se muere solo ya con el veneno. Ah, pues no. Está muerto, casi. Está muy alta la música, ¿no? Ahora. Y quizá un poco de esto. Va dejando un rastro. Si lo toco, me va a envenenar, ¿no? Pero, ¿qué hago? ¿Cómo cruzo? Ah, es un... Te ralentiza, sin más. Hay un mate por ciento de probabilidad de generar un escudo a tu alrededor cuando un enemigo es asesinado. Hay un mate por ciento de probabilidad de recuperar una de vida cuando matas a un enemigo. Invoca seis. Uh, lo subes de nivel. Voy a curarme cuando mato enemigos. Procesar. ¿Qué coño es esto? Caldero de sintético. Sintetizas tres hechizos idénticos en uno avanzado. Transformo un hechizo en cualquier otro. Magic Missile. ¿Momento? ¿Cuándo saqué yo eso? Ah, es mi arma normal. Vale. ¿Qué ha hecho? Radio de efecto 30 por ciento. Ah, pero ahora solo disparo dos bolas. Hostia, me acaba de joder, ¿no? Ya no me queda dinero. ¿Y el caldero? Podría haber cambiado las tres bolas. Vale, es que no sabía cómo funcionaba esto. ¡Eh, dinero! Joder, es que me ha quitado un ataque. Ralentiza la velocidad del enemigo. Puede ser, ¿no? Pero dinero. Oye, está guapo, tío. A mí esta clase de juego me molan. Lo que... ¿Quién me ha quitado un ataque? Me toca los cojones. Hay un diamante. Esa puerta está rota. Esa puerta está rota. ¿Se reparará o algo así? Hechizos. Tendremos algún ataque secundario. Vale, ¿esto qué es? ¡Eh, sala de boss, ¿no? ¿Esto qué es? Daño 36. Velocidad proyectil más 3. ¿Cómo? Floating ghost fire. ¡Ah! Daño 36. Scatter 30 grados. A ver, puedo hacer así. Y quitar estas mierdas. Y vuelvo a disparar 3, ¿no? Claro, este proyectil es más lento, pero hace más daño, posiblemente. ¿Alguna forma de... Cuidado. Es una mierda el... Este flotante, ¿eh? El fuego flotante. Este es una castaña. Pega 36, sí, pero... Pégale, ¿sabes? Bueno, se los está comiendo. El bumbum. Esto está muerto ya. ¡Pumma! No tan difícil. Un cofrecito, a ver. Maldición insana. Toxic fang. ¿Esto qué significa? Que sinergiza con esto. Ah, es un arma. No, espérate. No entiendo nada. Báculo de novato. Tengo 5 ataques. Vale, pero ¿qué arma es mejor? Yo creo que esta nueva, ¿no? Tienda o hechizo. Tienda. Esto es curarte, curarte. Esto es una llave que cuesta 6. Tengo 19 monedas. Mr. Keyheart. Invocación. Cuesta el... A verlo. ¿Por qué no lo hace? Ah, pide 64 de mana, quizá. No entiendo. Tracking. Encantamiento raro. Proyectil más 1. Hechizo 0 más 1. Hechizo ahora. Sigue en el... Ah, va por el... Big 90. Es que no sé si es... Es que no entiendo, tío. Ah, claro. Tengo 50 de mana y esto pide 64. ¿Sabes? Hasta que no tenga esa cantidad de mana, ese hechizo no sale. Entonces... Y habrá que ponerlo el primero, ¿sabes? Para que gaste ese. Vale, lo entiendo. Esas puertas que están rotas posiblemente sean habitaciones que desbloquees más adelante. Hostia, que... Que mal rollo. Bueno, lo que tanquean. Hola. ¿Y esta fumada de enemigos? Son durísimos. Mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a poner esto aquí. Mejor. Que al menos hacen daño, ¿sabes? Vale. No más. Al menos es un daño extra. Está guapo el veneno. Bueno, si conseguimos alguna reliquia que se energice con el veneno, triunfamos. Dios, lo que me ha gustado limpiar esto, ¿no? Hay un 8% de posibilidades de que las monedas... Que suelte una moneda cuando muere un enemigo. Hace 35 de daño a todos los enemigos cuando recibes daño. Venga, si me pegan, devuelvo el daño, ¿no? Otra reliquia. Nice. Tío, no parece muy complicado el juego, ¿verdad? O sea, los enemigos no parecen ser una amenaza muy grande. Eh, una poti... Después de moverme, petrifica no sé qué. No lo he leído. No lo he leído. Los puedes empujar a los enemigos también fuera del escenario. Lo que me ha costado limpiar esto. ¿Qué cojo de esa es la poti? Después de usarlo, te petrifica a ti mismo. Te asimune todo el daño durante 60 segundos. Ah, pero... Hay un 30% de posibilidades de invocar un alma que persiga a los enemigos a esos 65 de daño cuando matas a un enemigo. Vale. Todo lo que sea hacer daño, bienvenido es. Ah. Súper turbios. Las serpientes estas, tío. Dan todo el miedo. ¿Cómo conseguiré mana máximo? Uh. Vidita. Ah, pero estoy curado, ¿no? Vale. Vale. Y este cofre... Es un cofre maldito. Reduce la velocidad de movimiento en 0,8. ¿Merece la pena? Ok. Refresh all doors and items in every room. Vale. Me voy. No puedo abrirlo. No compré la llave, ¿no? Liada. Me salía la serpiente, loco. Que un cofre maldito me haya dado esa poción de mierda. Tampoco puedo abrir eso. No puedo abrir ninguno de los cofres, ¿eh? Porque entiendo que esto es refresh all doors and items in save. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué me has dado? HP 15. Daño 9. Duración 20. ¿Cómo que HP? Daño 8 por 3. Uh, qué lindo, ¿no? ¿Y esto? Ah, que tiene... Vale. Pero claro, cuantos más pones más managastas. Ahí está el problema, ¿no? ¿Las mariposías traquean? ¿Cuánto pegan? 7 por 3. Está muy bien. Uh, está cojonudo. Me gusta mucho el sistema de ataque, ¿eh? Al principio cuesta pillarle el rollo. Pero depende de las armas. Tienes más huecos para poner encantamientos. Los encantamientos los subes de nivel. Está guay. Muere, coño. Matadlo. Por Dios. Parece que el maná se me va a la mierda, ¿eh? Rapidísimo. Eh, process. Tres idénticos. No tengo tres idénticos. Qué pena, ¿no? Pero puedo transformar los que no quiero. Por ejemplo, puedo transformar este. Dark Snake. Daño 30. Liberas una serpiente. A ver. Y la serpiente atraviesa todo. Vale. Esto gasta tal. No sé, claro. Gasto mucho maná, tío. A ver. Vamos a quitar algo que no use. Esto quiere utilizarlo. Yo, es raro. Pilar de luz. Tres pilares que no sé qué. A ver. Ah, interceptan. Son para interceptar. Me ha gustado la serpiente. Fuse. No. ¡Eh! Tengo dos. Dos serpientes. No. Volley. Disparo simultáneo más dos por cada un misil adicional no sé cuánto. A ver eso. Disparo muchos más. Disparo súper rápido, ¿no? Voy a gastar más. Overload Scatter. Calldown no sé cuánto. Simultáneo más cinco. ¿Qué? Lo del disparo simultáneo qué es, tío. ¿El disparo simultáneo qué es exactamente? No lo entiendo. A ver. A ver si consigo alguna... Popcat. Black hole. Agujero negro. A ver. Está puto roto, ¿no? ¿No? Creo que está roto eso. Vale, eh... Dale. No sé qué es esto. Es presión arcana. Dale. Otro fuego de esos, tío. Tío, búscame... Penetración. Revolución. Spell damage 30%. Pues me lo pongo, ¿no? Está guapísimo. Me gusta mucho... Tenía que haber roto los... Esto está muy roto, ¿eh? Gente, este sorbellino está roto. Es algo caro. De maná, quiero decir. Pero está muy roto. Está bastante roto. Un boss. ¿Eh? ¿Qué crea esto? Ah, lo del refresh. Vale. No pasa nada. Caotic wreckage. Hostia, porque se mueve mucho. Este es un problema, ¿no? ¿Qué cojones? Nada. Contra este boss no puedo utilizar esta mierda. Y la serpiente creo que tampoco funciona bien, ¿eh? Voy a ponerme esto. A ver, ¿qué tal las... Estas... Esto... Creo que va mejor, ¿eh? Las mariposas. ¿Me explicas cómo dos llevo esto? Yendo tan lento. Oye, este boss. Como los dos llevo si voy tan lento. Y no tengo ningún tipo de dodge ni dash. Vale, muerto. ¿Qué es eso? Sangre de Dios antiguo. ¿Y esto? Scatter más cinco. Simultaneous shooting más dos. Toda la regeneración más cinco. Eso está mejor, ¿no? Lo que perdemos es uno de veneno. Pierdo uno de veneno, ¿eh? Vale, lo que hay. Está guapo. Pero hay que entender bien las sinergias de los hechizos y demás, de los encantamientos, ¿sabes? Fortaleza de eternidad. Enhorabuena, tatata. No me dejes sacar aquí la demo, ¿eh? Nada, continuamos, cabrón. Vale. Trollface, ¿en serio? ¿Me pones un trollface? Eso es muy de... De los dos mil, ¿no? Quería probar mi varita nueva, joder. Tengo 120 de maná. A ver esto. Está roto. ¿Puedes dejar puestas las cabezas? ¿Y cambias de arma? Pues nada, chicos. Hasta aquí la demo, ¿eh? Qué cortito se me ha hecho. Regresar al campamento, a ver. La cara. La cara. A ver. Parece que nuestro héroe está muerto. Una patada. Todavía respira, dice. Qué raro. Toma. Tiene sonidos de memes, ¿no? Cintas ayuda, no sé qué. Encantado de conocerte. Si encuentras cristales. Vale, aquí podemos ver un poqu... Ah, mira. Límite de la varita más uno. Límite de la mochila. Monedas iniciales. A ver. Límite de la varita que se refiere. Ah, tener dos varitas. Vale. Cuesta uno. Vale. Esto cuesta seis. Y esto es como... Como Hades, ¿no? ¿Y tú qué haces? Nada. Tú no haces nada, boba. Claro, si mejoro uno más, desbloqueo siguientes mejoras, ¿no? Por ejemplo, pum. Ah, no. Ah, requiere... Es... Diez de sangre. Eso es un... Sí, eso es un diez. Requiere diez de sangre de... De... Dios antiguo. Esto no tengo tres. Vale. A ver. Claro, y vuelves a este nivel. Quizá puedas llegar al siguiente con una llave. Porque había una puerta... Había una puerta con llave, ¿eh? Mira. Y podemos cambiar de varitas. Usar pociones. Vale. Y esto es lo mismo ya, ¿no? Uh. Esto no lo entiendo, ¿vale? Esto no lo entiendo bien. Call down menos 0,15. Entiendo que es call down de esto, ¿no? Call down... Ah, que los lanzo a la vez ahora. Eso es el simultaneous. Simultaneous shooting más cinco. O sea, que puedo disparar hasta cinco iguales a la vez. Puede ser. Y scatter es el... La apertura, ¿no? La apertura del disparo. Vale, 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 gente. Bueno, voy a dejar aquí. Magikraft. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado bastante. Esperaba algo un poco más cutre, la verdad. Pero cuando me dijeron que era muy parecido al Isaac, yo dije... Bah, será un... Se parece bastante al Isaac con... Bueno, se parece bastante. Se parece al Isaac porque es el mismo género. Es un roguelike. Pero para mí se parece un poco más a lo que es Axolot... ¿Cómo se llama el otro? Crap Peck Show y juegos de este estilo, ¿sabes? En los que vas hacia adelante pero ya no puedes volver hacia atrás. Ni siquiera hay mapas, ¿sabes? Pero está guapo. Me ha gustado. Deja tu puto like, coño, suscríbete que no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.